Hola, incansables buscadores de placer. Bienvenidos, una vez más, a estos delirios y babeos. ¿Empezamos? Y es que, después de un poquito de lectura ligera del Necronomicon, buscando hechizos de brujería, invocar antiguos dioses primigenios y tal, vamos a lo que vamos con nuestros delirios y babeos. Estaba esta mañana, cuando me he levantado para llevar a mi hijo pequeño al cole, pues haciendo lo que hacemos todos mientras nos tomamos un café, consultando redes sociales, un poquito de Twitter, y entonces, mirando las estadísticas de YouTube, de Videoclub de Cine, me he encontrado con esto, con esta cifra. 346. 346 suscriptores. Veréis, cuando empezó esta quinta temporada, con este reinicio, rebautizando el canal, pasando de ser fan o fan a ser videoclub de cine, y habiendo eliminado casi todo el contenido anterior que había, partíamos con 294 suscriptores. Es una tradición que la cosa baje. Durante, o sea, aquí marca 292, pero ese día, durante un rato, el pico mínimo fue 291 suscriptores. Esto ya, ya os digo, es un poco traición en el canal, ¿no? Ya se ha vuelto. Entonces, hoy lo ponía bastante contento en la pestaña de comunidad. Ya sabéis que a mí la pestaña de comunidad es una herramienta que me gusta mucho para comunicarme con vosotros. No siempre funciona, no siempre llega a la cantidad de gente que me gustaría, porque ni siquiera, la mayoría de los que estáis suscritos y que sois habituales del canal, tampoco lo leís. Pero a mí es un modo, ya sabéis que yo me expreso mejor escrito que he hablado. Entonces, es un modo que me gusta mucho. Pero he pensado, voy a hacerlo también en un delirios y babeos, ¿no? Para contaros un poquito, además, un par de cosas. Pues eso, 346, que me parece un número... Nunca había pasado en la historia de videoclub de cine o fangofano, como lo queráis llamar. Nunca había habido en tan poco tiempo una subida tan alta de suscriptores. 346, que siempre lo digo, o sea, incluso todos los canales que tengo yo en destacados, hasta los más modernos tienen, o sea, alcanzar 346 a mí me ha costado 5 años de hacer vídeos. Generalmente esto os cuesta... A los que tenéis canales, si veis este canal, os cuesta días. Pero bueno, videoclub de cine fangofan es un contenido un poco más áspero. Yo soy consciente de ello. Y de eso va el vídeo del contenido áspero. De eso va este delirios y babeos. Porque ha ocurrido otra cosa bastante chula estos días. Una cosa que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención y que me encanta. Y permitidme que por favor os la muestre. Veréis. El otro día, hace cuatro días, el 12 de noviembre, subí este vídeo. Las crónicas de Horror el Horror. La review de The Marvel. Hablando de la última película de Marvel Studios. Y yo no di la opinión que todo el mundo ha dado de la película. Me salió un poquito de la tangente. Algo muy habitual en este simpático canal. Yo siempre lo digo. Y lo que voy a decir no es algo negativo, es algo positivo. Si uno quiere ver una crítica o una review o una opinión de una película sabiendo lo que, de antemano, antes de dar al play en el vídeo, incluso por la miniatura, por lo que sea, de lo que se va a oír, se va a canales como La Botella de Cándor. Es un canal hecho por un fan que habla como fan a los fans. Y lo hace muy bien. Yo soy suscriptor de La Botella de Cándor. Yo sigo a La Botella de Cándor. Yo le comento a ese chico. O sea, yo participo del contenido que hace porque me gusta. Como fan, me gusta oír lo que dice un fan. Y el chaval tiene luego un montón de cosas que le gustan, muy de moda o muy de moda dentro de la parte friki. Odio la palabra friki, ¿no? Pero dentro del frikismo es un chico con unos gustos muy, pues muy normales, ¿no? Es como lo mainstream de lo friki. Y lo hace muy bien porque tiene 600 y pico mil suscriptores y vive de esto. Entonces, si se sale del camino, se juega su pan. Esto no. O sea, un videoclub de cine o fango fan es un canal que es un hobby donde yo puedo decir lo que me dé la gana. Y además, lo que siempre digo, esto es un canal para hablar de cine. O sea, a mí lo accesorio, lo que me da igual. Y me ha gustado una cosa, ¿no? Es el primer vídeo del canal, tiene un montón de likes. 41 likes. Que es alucinante. Los vídeos de videoclub de cine y fango fan no tienen esa cantidad de likes. Pero es que lo mejor, tiene 9 dislikes. Sabéis que yo alguna vez me he quejado de que no hay nada peor que la indiferencia, ¿no? Cuando haces un blog, un videoblog, cuando participas en una red social hablando de algo que te gustaba en Twitter, en lo que sea, en Instagram, lo peor que puede haber es la indiferencia aquí en YouTube, ¿no? Lo que sea, tú hablas. Los que hacemos esto, ponemos nuestro corazón en lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo los que lo hacemos que no vivimos de nada de esto, ¿no? Que yo esto simplemente lo hago porque la gata está ahí durmiendo, ¿la veis? Esto simplemente lo hago porque me gusta y me gusta compartir mi hobby con vosotros. Y de eso trata, videoclub de cine o fango fan, ¿no? Cuando yo hablé de Marvel, de la película de Marvel, y me encanta haberme ganado estos 9 dislikes y los 41 likes y los comentarios y bla, bla, bla. O sea, la interacción, el video lleva un montonazo de visitas, o sea, esto es alucinante, los videos, o sea, lleva 800 visitas, ¿no? Porque alguna vez he usado técnicas un poco guarras de clickbait y he superado las visitas, ¿no? Por aquí está el video que hice de Urotsuki Doji 2, que lleva más visitas este año, pero también puse una miniatura un poco exagerada, ¿no? Aquí le tengo este. La miniatura de... lleva 884 visitas, pero es una miniatura, es un poco clickbait, ¿no? Es una técnica un poco guarra, ¿no? De poner a este personaje anime en una... Entonces, porque luego el video no ha tenido una gran proyección, ¿no? Una gran cantidad de... la gente no ha seguido mucho viendo el contenido. Tiene picos, porque además lo hice muy explícito. Entonces tiene picos de que la gente va buscando las partes de Urotsuki Doji un poco subidas de tono. Pero generalmente los videos de Fangofan, pues, tienen las visitas que tienen, ¿no? Tienen lo que tienen, ¿no? No es... Pues, yo siempre lo digo, rondan las 100 visitas y los delirios y babeos, que aquí la estoy cagando haciendo un delirios y babeos, la mitad. Porque no le interesa a nadie los delirios y babeos. Pero bueno, es un modo muy directo que tengo para comunicarme con vosotros, con los suscriptores y con los que siempre estáis ahí, ¿no? Cosa que... que me encanta. Todo lo que os digo. Esta... este video sobre The Marvels... Me ha encantado que tenga... que no cause indiferencia, ¿no? Y que mucha gente, nueve personas... Me hayan dado un dislike por lo que yo opiné de la película. Una opinión que efectivamente se salió de... de lo habitual, ¿no? Yo no hablé... o sea... Aquí nunca se va a hablar de... Es que esta película es woke, es que esta película sigue agenda, es que esta película no sé qué. Hablar sobre política y cine no es... Algún día lo haré. O sea, habrá un delirio, si babeos, de hablar de política y cine, pero hoy no es el momento. No es... Hoy el momento es hablar de... de que está bien... Que la gente... O sea, porque muchas veces en YouTube ocurre y le pasa a mucha gente en canales grandes, medianos, pequeños o en canales ridículos como este, ¿no? Que parece como que la gente que... Que nos grabamos y aparecemos en... En esta pantallita, ¿no? Tenemos la razón de todo lo que decimos. Estamos en posesión de la... De la verdad más absoluta. Y no es cierto. Yo no tengo la verdad más absoluta opiniendo. Y está bien que me den... Y ojo, en pocas palabras, lo que yo dije de The Marvels. Dije como parte positiva de la película, que era una película que si tú eres el público al que va dirigido, eres una persona muy fan de Marvel. Pero muy, muy fan del MCU, que no te pierdes una y... Y estás ahí siempre. O eres en concreto una... Chica, una mujer joven, ¿no? Entre los 10 y los 30 años. Entre los 12 y los 25 años, ¿no? Va muy dirigido y enfocado a ese público a la película. Y encima eres fan de esto, vas a salir muy satisfecha de la película, ¿no? Una mujer, o sea, el público femenino entre cierta edad y cierto... Sector de la audiencia. Es un target muy estrecho, es una verdad. O sea, no es el target que pueda tener los Vengadores Infinity War que buscaba abrir el abanico a un público, ¿no? Era un blockbuster que abría el abanico a muchas edades, a mucho tipo de fan, masculino, femenino... Todo, buscaba todo, ¿no? The Marvels ha decidido estrechar su target al que va dirigido. ¿Es eso malo? No, no. Se hace mucho público dirigido a targets muy estrechos y no pasa nada, ¿eh? O sea, no se acaba el mundo. Lo que yo siempre digo, si no somos... Nosotros aquí, como señores de 40, 45 años, de golpe nos sentimos ofendidos porque la película no está dirigida a nosotros. Y nosotros que somos los guardianes del fan, ¿no? Del fandom de una cosa, ¿no? Entonces, de golpe hay comentarios súper agresivos. O sea, esta película termina Marvel, el fracaso más gordo de... No, ese ni siquiera es el fracaso más gordo del MCU. O sea, buscad... Ya veréis cuando acabe su carrera comercial y luego cogéis y buscáis lo que hizo el increíble Hulk de Edward Norton. Ahí os lo dejo. Luego buscáis y buscáis lo que pasó con The Incredible Hulk, la de Edward Norton, la del director este de Ahora me ves o del remake de Furia de Titanes, ¿no? Ahí entonces, si queréis, hablamos un poco de lo que es pegarse una galleta a la segunda, ¿eh? Marvel no tardó mucho en darse un galletón en taquilla, a la segunda película. Aquello no le funcionó. Pero bueno. De hecho, la fase 1 de Marvel tuvo películas que no funcionaron nada. Pero ahí siguieron adelante. Esa es otra historia que trataremos en otro vídeo diferente a lo que hoy quiero hablar hoy y al del cine en política. ¿Vale? Lo que os digo. Que DC en Tandeo no está guay. Porque es un vídeo que no... Lo que me gusta es que no ha creado indiferencia, ¿no? Y eso está... Eso me parece alucinante, ¿no? Vuelvo a repetirlo. Que es que es un vídeo que no había pasado nunca nueve dislikes. No es el vídeo con más comentarios porque hay mucha gente que entra, lo ve y no comenta. Claro, esa es otra historia. Porque es eso. Los comentarios aquí siempre digo que están caros. Que no pasa nada, ¿eh? O sea... Yo lo único que dije de la película, y os digo de parte positiva esa y negativa, dije que era una película que tenía, y lo mantengo, ¿eh? Una factura televisiva terrible. O sea, más que un largometraje o una película pensada para cines, parece un episodio doble de la miniserie de Miss Marvel que vimos poquito antes, ¿no? Donde nos presentaban a Kamala Khan. Que era una serie, Miss Marvel, que empezaba muy bien. Tenía dos capítulos magníficos y los otros cuatro capítulos iban en caída aquello. Era un horror de serie que terminaba... O sea, yo es de las series que peor he visto acabar. Miss Marvel de... La historia de Kamala, ¿no? O sea, era una serie que empezaba muy arriba y de golpe una serie que terminó horrorosamente muy mal concebida, pensada, un clímax horroroso. Es como si aquí lo hubieran querido arreglar. Si esto hubieran sido los capítulos siete y ocho de Miss Marvel, yo diría, hostia, qué final, más chulo, ¿no? Y qué espectacular. Pero he visto en cine, pues se queda un poco corto. Porque es una película, que esto también lo destaque como positivo, que cuando hace cosas nuevas, como por ejemplo cuando se van al palacio, al planeta este que es un palacio, parece un palacio Disney donde la gente canta, donde de golpe Capitana Marvel, ¿no? Brie Larson se pone un vestido que recuerda en colores y en el logo y tal que lleva en el pecho al Capitán Marvel, al Marvel de Jim Starlin, ¿no? Al Marvel del que yo soy muy fan. Pero como con un traje de vestido Disney que parecía la... de la bella y la bestia, ¿no? Y todo el mundo habla cantando y hay que hablar cantando para que te entiendan. Eso me pareció muy divertido. O en la nave cuando las chicas están probando sus poderes y los intercambian y tal. Ahí la película cuando hace cosas diferentes, de golpe sube, ¿no? Y cuando se vuelve en Marvel, una película de Marvel Studios, cuando de golpe a la mala la quieren comparar con una especie de Ronan, el acusador. La película baja entero, es muy gordo, o sea, de golpe es una película muy cutre. Es alucinante, o sea, tiene unos altibajos. Entonces, por decir todo eso y por no decir nada del tema que si es woke, que si agenda, que si... Por no decir nada de eso. Es más, por decir que la película tenía un target concreto al que iba dirigido. Mujer, joven, de una edad muy concreta y unos gustos muy concretos. Bueno, pues mucha gente, o sea... Una chica con mucha razón me escribió un comentario en el que me decía que esta película no estaba ya la mujer y no se sentía identificada con eso. Y que de hecho, ves, yo soy mujer y como mujer digo que esta película no va dirigida a mujeres, sino a pubertas con algún tipo de retraso cognitivo. Esta, o sea, muy enfadada. Yo entiendo que esta chica pues me dio un dislike. Uno de los nueve dislikes es de esta chica. Lo agradezco y me encanta que me haya comentado. Me parece el mejor comentario que me han dejado en tiempo, ¿eh? Llena de errores de continuidad. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo, no creo que... Aquí está el comentario. Que lo estaba y no os lo había puesto en pantalla. Aquí está, yo soy mujer y como mujer, o sea, me parece alucinante que... Que esta chica me había puesto a parir, ¿eh? Yo lo que dice que está llena de... De errores de continuidad no estoy de acuerdo, o sea, no es una película con grandes... O sea, entendedme, no es una película tan compleja como para tener un solo error de nada. O sea, si ya de por sí, cuando uno se mete a ver las mejores películas de superhéroes del mundo, las mejor hechas, las... Superman de Donner, la trilogía Batman de Nolan, Iron Man de Jon Favre, Spiderman 1 y 2 de Raimi, cuando uno se mete a ver las... Las grandes películas, el cuervo de Alex Proya, las mejores películas de superhéroes que se han hecho a lo largo de... De los últimos 45 años de historia del cine, ¿no? Que en este género se ha ido volviendo cada vez más, más, más y más popular, ¿no? Si cuando uno se mete a ver una película de superhéroes ya tiene que hacer una suspensión de realidad increíble, o sea, tiene que poner en suspenso la realidad de manera... O sea, a niveles increíbles para que aquello tenga un poco de sentido. Incluso con aquello que decía Richard Donner del primer Superman, que él lo único que había querido es que la película fuera verosímil, ¿no? Lo de el cartel aquel que les hizo hacer que tenía en todas partes de verosimilitud, ¿no? Que con el logo de Superman, pero en vez de poner Superman, ponía verosimilitud. Incluso con eso, las películas más coherentes, las primeras, las dos primeras de Kiss Man de Bryan Singer, o... Incluso secuelas posteriores, ¿no? Como primera generación o días de futuro pasado, ¿no? Las mejores películas de superhéroes de la historia, uno ya tiene que hacer una suspensión horrible de la realidad. Bueno, pues Miss Marvel ya de por sí es una película con un guión tan simple y una propuesta tan simple que no puede tener errores de continuidad porque no tiene una historia ni siquiera tan compleja. O sea, es una película que va de A a B tan fácilmente que no da... Que se la ve un poco recortada además porque dura sin créditos 93 minutos. Esto es otra película. Pero eso no es un error de continuidad. Eso puede ser que la película... Pero a ver si va a ser Miss Marvel la primera gran película que se le notan los tijeretazos, ¿eh? O sea, quiero decir, Batman contra Superman del amanecer de la justicia de Zack Snyder en 2016. Pues esa película, ¿no? Lo que se vio en cines no tenía ningún sentido. El Watchmen que se vio en cines también de Snyder no tenía ningún sentido. O sea, estaba tan recortada que apenas mantenía... Batman contra Superman, la versión de cines, estaba tan recortada que apenas mantiene un mínimo hilo conductor. Luego cuando estrenaron la versión, la Ultimate Edition, ¿no? Que duraba tres horas, pues aquello cobraba un sentido y sin convertir aquello en una gran película... Porque nunca fue una gran película. Le daba una coherencia al menos. O sea, ya al menos la veías y decías... ¡Oh! Anda, o sea, tiene sentido esto. Pues, pues... Miss Marvel no tiene un argumento tan complejo como para tener errores de continuidad y como para que el argumento no se entienda. La mala es tan unidimensional que solo tiene un propósito y las buenas, Capitana Marvel, Miss Marvel y Monica Rambeau, ¿no? O sea, Carol Danvers, Kamala Khan y Monica Rambeau, pues ya han tenido sus películas y sus apariciones para tener un mínimo de complejidad argumental que tampoco... O sea, a mí me llama la atención porque... Y aquí me estoy haciendo un off-topic ya que me estoy yendo un poco por las ramas. ¿A poco que uno sea lector de Marvel? Si uno lee en las páginas, si uno coge un cómic donde aparece Carol Danvers, en dos viñetas que aparece Carol Danvers en un TV o Marvel, tiene ocho veces más dimensionalidad que lo que le han dejado en... En apariciones, ¿en cuántas películas ha aparecido ya Carol Danvers? Cinco, seis, siete películas. La suya propia, la dos de Vengadores. Esta, cuatro películas en cinco, algún cameo que haya tenido por ahí, cinco, seis películas, no lo sé. No soy capaz ahora mismo de recordar el número de apariciones que ha tenido Carol Danvers en el MCU. Pero son varias y no logra tener ni un 1% de la complejidad de personaje que Carol Danvers tiene en los cómics. Hombre, ahora es una oportunidad para el MCU de regalarle al fan a lo mejor el convertir o el hacer tan compleja a Carol Danvers como merece que sea cuando aparezcan personajes como Pícara. Y ahí os lo dejo. No sé cuántos fans de Marvel vais a llegar a este punto del vídeo. Creo que uno, dos o ninguno. Entonces, ahí lo dejo. Y desde luego, la chica que me dejó este precioso comentario no va a llegar nunca a ver esto. Laura Garza 860 nunca va a llegar a este comentario. O sea, esta parte del vídeo. Una pena, pero... O sea, sí me gustaría que esta chica... Que esta chica llegara a este parte del comentario y entendiera lo que quise decir. Y bueno, si me tiene que regalar otro dislike o otro comentario, pues... Pero eso, que me pareció muy interesante lo que me comentó y ganármelo. Otra cosa es... El comentario aquí de este muchacho. No entiendo. Las mejores películas, ¿para qué público es? O sea, ¿qué edad hay que tener para ver mejores historias? Yo ahí... El cine... Cada película... Y siento decirlo... Se enfoca en público. O sea... Uno sabe si está haciendo cine para adultos... Cine para niños... Cine para hombres... Cine para mujeres... Hay cine con solamente... O sea, hay películas solamente con temática LGTB. Y sale muy buen cine. Incluso sale cine LGTB hecho por gente que no es LGTB y viceversa. Gente que en su vida privada... O sea, es... Y luego hace películas que dice... O sea, no lo voy a hacer. O sea, Roland Emmerich... En su vida privada... El director de Stargate, de Godzilla, de Independence Day y de... 2012... Ese señor en su vida privada... Es un señor que es homosexual... Pertenece a la comunidad LGTB... Hizo una película un poco dedicada a Shakespeare y tal... O sea, lo tocó un poco... Pero... En alguna película suya ha puesto notas un poco... Pero... Suele dedicar sus películas... A un público juvenil... ¿No? Entre los 12 y los 30 años... Que es el público que más va al cine... Y masculino... Porque históricamente es el público que más acude a las salas... ¿No? La gente entre... Los... El público masculino entre los 12 y los 30 años... Es... El grueso... De ahí la infantilización que ha tenido el cine en los últimos 30 años. O sea... Nunca había pasado que los grandes estudios... Sus películas sean... No sé qué de superhéroes... Transformers... Indie... No sé qué tal... O sea... No era lo habitual... Lo habitual era que... Que unos estudios apostaran por películas de otra manera... Porque se dirigían a un público más alto... Pero de golpe los estudios vieron... Que donde hacían toneladas de dinero... Era enfocando su cine... De golpe... Mayoritariamente a un público masculino... Entre los 12 y los 30 años... Porque son los que más gastan... Y acuden al cine en masa... Lo siento que ahora mismo... Esto sea una cosa tan dura de decirlo así... O sea... El cine... Es cierto... Que los grandes estudios... Han infantilizado sus propuestas... Porque son más rentables... Se dieron cuenta a partir de los años 80... Cuando de golpe... Tenía un montón de éxito... Películas que decían... ¿Cómo puede estar teniendo éxito esto? Sobre todo en los videoclubs... Que era así... Esto era una película de serie B... Entonces de golpe empezaron a decir... Vamos a estrenar estas películas... Que son serie B... Con presupuestos de serie A... En la gran pantalla... Lo grande... Y de golpe arrasaban... Y en eso es lo que estamos ahora... 40 años después... O 35 años después... Lo siento... O sea... Es así... Entonces el cine... No es lo mismo... Ver 2001... Una odisea del espacio... Con 6 años... Que con 18... La perspectiva de la película... ¿Qué edad hay que tener? Pues mira... Si ves 2001 con 6 años... Es probable que a lo mejor la veas... Si eres un niño con mucho aguante... Pero no te entiendes... No entiendas un carajo... Y si la ves con 18... Cuando ya tienes... Y la edad que te empieza a empezar a interesar... Cierto cine... Y estás terminando... O has terminado el instituto... Y tienes una lectura detrás... Y ves 2001... Es probable que le veas cosas... Más cosas... Pero pasa al revés... Película de mi infancia... Película muy gorda de mi infancia... La historia interminable... Yo la vi en el cine... Que tenía 7 añitos... Lógicamente... Es una película... Que forma parte... De mis recuerdos... De mi nostalgia... De mi infancia... Si la hubiera visto... Con 45 años... Pues... No me hubiera impactado tanto... Hubiera dicho... Bueno... Es una película para niños... Que está bien... Pero... Claro que tiene... Tiene su público y su momento... O sea... No te puede impactar... La historia interminable... Vista ahora con 40 años... Y 40 años después de su estreno... Que vista en su momento... Siendo un niño... Y cuando era una novedad... En una enorme sala de cine... Como la vi yo... En el cine... Con 7 añitos... Viendo... La historia interminable... Pues evidentemente... Claro... Estaba dirigida para mí... En una película que me hablaba a mí... Es así... Y cuando... Como un adulto... He ido a ver otras películas... Pues de golpe... O de adolescente... Cuando era un adolescente... Y de golpe tenía 18 años... Y entro en el cine... A ver la película... Scream... Y de golpe digo... El cine está renaciendo... Es probable que un chavalito más pequeño... Pues no se diera cuenta... Dijera... Scream mola... O sea... Un chavalito de 10... 11 años... Cuando salió Scream en vídeo... La viera... Y dijera... Oye... Cómo mola esta película... Y diga... O sea... Y ahora me diga... Es que esa película forma parte de mi infancia... Pero no entendió por qué... Era una película tan importante... Y si la vemos ahora... Que han pasado 25 años de su estreno... Con 40 y tantos años... Alguien que no la haya visto... Va a decir... Ah... Ah... Y esto es Scream... Esto es la película por la que... O en su momento... Cuando la viera gente... Que iba al cine normal... Tenía 40 y tantos años... O metió a ver Scream... Porque le gustaba el terror... Y de golpe pensar... Bueno... La película está bien... Pero claro... Está dirigida a... A chavales que... Están acabando el instituto... Acaban de salir del instituto... Está dirigida... Pues a un público... A un teenager... Entonces... Pues a mí... Que me hablen de un grupo de adolescentes... Enfrentándose a otro... Con una máscara y tal... Otra vez... Que... Claro... El tío que tuviera 30 y tantos... O 40 años... Cuando ve Scream... Había tenido la edad de ver Scream... Cuando salieron las primeras viernes 13... Halloween y tal... Ya lo había visto... No le impactaría tanto... Claro que las películas tienen un target... Vamos... Si no... Entonces... Vuelvo a decirlo... A mí me encanta... Y además... Es que... Lo juro... Me encanta... Que el... Que el público... Que el poco público... O sea... Pensad que este canal tiene... 346... Suscriptores... Nada más... Y sus vídeos rondan las 100 visitas... Nada más... O sea... Yo no es que me dirija a un público... Es que prácticamente... Hablo solo... Entonces es como lanzar un mensaje en una botella... Y cuando llega gente como... Como esta chica... Como Laura... Que me pone a parir... Me parece bien... Pero igual... Cuando... Me ponen un comentario... Es que no quiero usar una mala palabra... Diré desafortunado simplemente... ¿No? Donde... Es... Donde la persona que me escribió esto... Me gustaría poder decirle... ¿Pero te has dado cuenta de lo que me has escrito? O sea... Una cosa es que me digas... No estoy de acuerdo... Yo la película... Vi un tostón... A mí no me gustó... A mí esta película no me parece para chicas... Me parece para chicas tontas... Como me dijo Laura... Pues vale... O como Canal Free... Que me dijo... Dios... Es que para mí... Películas que lleven una agenda feminista radical... Pues yo no las veo... Perfecto... Aquí de eso no vamos a hablar... Aquí el tema woke no se... No se trata... Porque... Fan o fan... O canal videoclub de cine... Va de hablar de cine... Aquí vamos a hablar... Si la película tiene una factura tal... Si la historia se entiende... Si... Si está bien rodada... Mal rodada... Si los actores están bien... Mal elegidos... Un buen casting... Un buen final... Si... Si el guión tiene tal... O sea... Se habla de cine... En... Aquí hablamos de... De cine... Ya lo he dicho más de una vez... Y hablar de cine implica... Hablar... No es un canal de fans... Para ver a un fan hablando de una película... Hay otros muchos canales... Que lo hacen muy bien... Como... Canal... La botella de candor... O... Otros muchos... O... O el canal random... O mis amigos del canal random... Que hacen un canal de cine con mucho humor... Pero... No se meten en camisal de once varas... Y además... Más o menos... También sabes siempre... Lo que van a decir de cada película... No... Nunca te va a sorprender... La opinión de una película... Que eso... En los canales normales... Me aburre un poco... Quiero decir... En un canal de humor... Como eso... Como el canal random... Como el... El de resúmenes de película este del argentino... Que es bastante gracioso... Lo que digan de la película... Es lo de menos... Es el humor con el que te lo cuentan... ¿No? Luego en canales fans... No van a hablar de cine... ¿No? No... No... Hablan... No es... Es que no va de eso... O sea... Yo a este chico... A la de la botella de candor... No le puedo pedir que me haga una disección de una película... No es su curro... No... Él vive de esto... Es que no es su curro... No es su problema... A él... ¿Qué coño le importa que Miss Marvel parezca... Tenga factura televisiva... Esté rodada en anamórfico... O en cuatro tercios... ¿Qué le importa? Y es normal... A él... Como fan... ¿Le ha contado la historia de la película de algo que él quería que le contaran? ¿Sí o no? Ahí se termina su opinión... De la película... Y lo hace muy bien... Repito... Lo que me aburre es canales... Que se supone que hablan pretendidamente de cine... Y me aburre muchísimo... Y sabes antes de dar click al vídeo lo que te va a decir... Que nunca sorprenden... O sea... Si sabes que es un canal donde su creador es un tipo... De tendencia política muy conservadora... Incluso un poco con olor a sobaco... Como el tipo este... El John Doe Movie Review... Es que ese chaval... No le veo porque de antemano sé lo que me va a decir de una película... Y además sé las frases que va a usar... Es aburrido... O sea... Yo lo que intento es cuando alguien habla... A mí me gustan mucho... Miguel Juan Payán y Jesús Usero... Jesús Usero es más predecible... Pero habla... También me gusta como habla... Pero Miguel Juan Payán de la revista Acción Cine... Ese hombre es profesor de la escuela Tai también... En la escuela Tai yo estudié... Por cierto... Pero él todavía no estaba de profesor... Miguel Juan Payán a mí me gusta mucho... Como... Porque es un tipo que me sorprende... Y porque habla de cine... Ojo, eh... O sea... Es que lo de hablar de cine es muy importante... Entonces el que te analice en una película hablando... O... El tipo este de Sensacine... El Alejandro Calvo... Son tipos... O sea... Ya me gustaría a mí hablando de... Hablando de películas... Llegar al nivel de Miguel Juan Payán o de... De Alejandro Calvo... O sea... Están... A otro nivel... Pero yo no sé de antemano lo que van a decir de una película... O... Si sé que van a poner mal una película... Y sé que la van a poner mal de antemano... No sé por qué... O sé que el argumento por el que me digan... Esta película es buena o mala... Me lo van a argumentar lo suficientemente bien... Y desde el punto de vista cinematográfico... Vas a joder... Tienen razón... Aunque yo piense lo contrario... Cosa que con... Esta Miss Marvel... Nadie va a puntuar esta película con un 10... Nadie va a decir... Es que es una obra maestra... Pero... Que me intenten colar... Yo cuando veo en estas películas... Y eso me desespera... Eso os juro que... Que me pone... Me pone del hígado... Me enferma... Cuando digo... Star Wars Episodio 8... Los últimos Jedi... Miss Marvel ahora... La Liga de la Justicia... Otro sector de fans... No lo sé... La peor película que yo he visto en mi vida... O al revés... La mejor... La Liga de la Justicia de Zack Snyder... O... El Caballero Oscuro de Christopher Nolan... La mejor película que yo he visto en mi vida... Y yo pienso... Hostia... Que poquitas películas han visto... Para que uno piense... Que Los últimos Jedi... Es la peor película que ha visto... Y que... Yo que sé... Origen de Christopher Nolan... Es la mejor película que han visto... Y eso... Es una opinión... Bastante... Tal... Es que poquito cine ven... O... O solo ven... Un tipo de cine... ¿No? Y es que pena... Con lo grande que es esto... Con lo grande que es el cine... ¿No? Y en lo que se puede bucear en el cine... ¿No? Que... Que cortita es... Esa mirada... ¿No? Es que Los últimos Jedi... Es la peor película que he visto... Y te lo dicen así... No, no... Yo era mi... La peor película... Y es que además te lo categorizan... La peor película que yo he visto... Es Los últimos Jedi... Entonces tú claro... Le dices... Pues que poquito cine has visto... Y se ofende... Es que tú vas de... Es que has visto poco cine... Es que hay por ahí... Una multitud de películas... Que realmente son... Malas películas... Por muchos motivos... A ver... ¿Por qué es Malas los últimos Jedi? Porque es que... La princesa Leia... Sale al espacio... O sea... ¿No te parece mala película... Porque pienses que... Está mal rodada... Que tiene un desarrollo argumental... Donde los personajes no avanzan... Donde... No... Es que... Es que Luke Skywalker... Sale bebiendo leche... Le saca leche de una teta... A un bicho... Y se lo bebe... ¿Eso te parece mal...? Por eso... O sea... No es por... Yo que sé... Es que no... Mira... Es que en este momento... Tío... Es que la pelea no se entiende... Porque está mal contada... Porque no sé qué... Porque esto tendría que haber ido antes... O esto no se tendría que haber contado así... Porque es que pierde interés... Es que mira tío... En la luz... Es que es horrorosa... O sea... En serio es por eso... Es muy poco cine... El que habéis visto amigos... Si vuestra película... La peor película que habéis visto... Es Los últimos Jedi... Y la mejor es... Origen... De Christopher Nolan... O La Liga de la Justicia... La versión de Zack Snyder... Muy poco cine... Y punto... No hay discusión... Y con eso no estoy diciendo... Que piense... Que... Los últimos Jedi... No tiene errores... Que los tiene muy gordos... Para empezar... Toda la parte del casino... Sobra... Extiende... Alarga la película demasiado... Y se vuelve tediosa... Porque probablemente... Ya de guión... Era una parte que no funciona muy bien... Todo el personaje de Benicio del Toro y tal... Y todo lo del casino... Y todo eso... Ya de base es algo... Que deberían haberse pensado mejor... Y... La Liga de la Justicia... De Zack Snyder... No es que... ¿Qué pasa? Que es que a ti no te gusta... ¿Piensas que es una mala película? No... Me parece que es una buena película... De hecho... Me parece que es de lo mejorcito... O sea... No es lo mejor que ha hecho... El DCU... Eso quizá lo tenga... Wonder Woman... De... La primera película de Wonder Woman... Quizá era... Es la mejor película del MCU... Pero... Bueno... Pues era original... El cascarte una película de cuatro horas... Para ver en casa... Por episodios... Que la podías ver suelta... Utilizando aquel formato cuadrado... ¿No? Porque... Utilizando el full frame entero... Del fotograma rodado... ¿No? Pues bueno... Pues... Era una propuesta rara... Una propuesta muy rara... Una... Con mucho ego... Por parte de su director... Pero bueno... La película es verdad... Que lo re-rodado... ¿No? Los añadidos... El conectar el final... Ciertas cosas... Le daban a la película... Pues una... Una gracia bastante... Bastante chula... Sin pensar que era la quinta esencia del cine... Lo que pasa es que también partíamos de la película de George Weddon... Que era un monstruo de Frankenstein... Que encima funcionaba mal... O sea... Estaban mal encajadas las piezas... O sea... Porque partíamos de una película... Muy mal acabada... A muchos niveles... Ya no solo a nivel técnico... ¿No? Donde se notaba el borrado del bigote de Henry Cavill... En los... En las secuencias re-rodadas... ¿No? Sino... O se notaban los cromas... Que no estaban igualados con... ¿No? El fondo con... Más allá del apartado técnico... Era una película que... De base... Eh... No funcionaba... ¿No? El argumento... O el intentar llevar ese argumento... Por donde lo intentaron llevar... Para hacer una película más corta... Más tal... Más sencilla... Pues... Aunque tenía cosas graciosas... Aunque George Weddon hace cosas muy graciosas... Sobre todo con Flash... Pues la película no... Partíamos de una película que no funcionaba... A niveles muy muy básicos... Ya de... De base... ¿No? Pero bueno... Es otra historia... ¿No? Eso... Eso es... Es otra historia también para otro... Delirios y... Y babeos... Pues nada... Eso... Eso ha sido todo... Aquí termina esta nueva edición... De los delirios y babeos... La única pena... O sea... Creo que ha sido una charla interesante... ¿No? Quizá hubiera sido más propia de un fango direct... Pero es que no tengo tiempo para hacer fango direct... ¿No? O sea... Donde hemos tratado un montón de temas... Vuelvo a decir que me encanta que disientan conmigo... Y que es del motivo del que iba realmente este vídeo... Me ha encantado... Que la crítica de Miss Marvel se haya visto... Y que no haya gustado... Y que haya mucha gente que me haya puesto a... A parir... Este vídeo... Ya sabemos que los delirios y babeos no tienen gran trascendencia... Pero bueno... Espero que a los poquitos que os llegue... Pues... Eh... Os haya interesado la... La charlita... Mientras tanto... Lo que os digo siempre... Regalarme ese like que sube un montón el ego... Y eso me hace sentir muy bien... Suscribiros al canal si no lo estáis hechos... Activar la campanita para que... Los vídeos que últimamente suben un montón os lleguen... Y... Estamos preparando... El... La historia del terror de... De los años 2000... Pero claro... Son vídeos que llevan mucho tiempo de preparación... De edición y tal... Pero os prometo que ese fango fan... Estará muy muy prontito... Disponible... Estad atentos por favor a la pestaña de comunidad... Que sabéis que lo utilizo mucho para comunicarme con vosotros... Y si no me seguís en redes sociales... Pues aquí os dejo... En un cartelito la... Las más... Las más importantes... Donde más activo estoy... Nos vemos muy muy... Muy prontito... Adiós... ¡Suscríbete al canal!